ja 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 ja, que pedo mamonazos, les mando un caluroso saludo porcino como ya saben que el mesías trae lo de hoy, lo de moda, además de verdades absolutas y reveladoras les traigo esta mamada que me encontré, a propósito de la influenza porcina, ahora llamada de norteamerica Es un juego medio chafa, pero mamón, donde hay que matar puercos voladores, con una jeringa, ahí veanle, apúntenle bien, que mi récord fue de 32. Ah por cierto, eso de la influenza es una mamada para que la gente pendeja no se dé cuenta de el chinguero de leyes que se están aprobando y de demás mierda que ocurre en México, lease, capacidad del ejército de mierda de intervenir en conflictos que alteren el orden, es decir, marchas, protestas, etc. Aprobación de una ley sobre la posesión de drogas, el registro nacional de celulares que es una vil mierda, intervención de llamadas telefónicas y el internet, adiós privacidad, la intervención del ejército yanqui para capacitar a la policía mexicana, reformas a la educación media superior que pretende erradicar las bocas y prepas, y muchas leyes mierda. Como ven, todo parece ser, una pinche cortina de humo como en su momento fue el chupacabras, maldito gobierno chupavergas. Manténganse informados, que parece ser que algo grande referente a movimiento social en México está cerca.